Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, el vídeo de hoy va a ser cortito. Estoy seguro que a ustedes también les pasó que cuando entran en YouTube hay veces que les aparecen vídeos que no son relevantes para ustedes, vídeos que nunca verían o que no les interesan. Bueno, esto se hace de la misma manera tanto en celular como en computadora, pero ojo, no se confundan con cómo bloquear un usuario de YouTube para que ya no pueda comentar en sus vídeos, eso es otra cosa, si quieren saber cómo hacer eso deben mirar este vídeo. Bueno, en mi caso acabo de entrar en YouTube y me está recomendando este vídeo, miren, yo miro muchos vídeos sobre fútbol, así que debe ser por eso que me está recomendando este. Dice, Gallardo está armando el River del futuro, pero a mí qué me importa Gallardo, River Sionismo, qué me importa River, si yo soy hincha de Boca, soy fanático de Boca, que digo fanático, un enfermo de Boca soy. Y así que voy a hacer que YouTube ya no me recomiende más estos vídeos, ni este canal, o sea que no me recomiende más el contenido de ese canal. Ah, desde aquí también podemos hacerlo, miren, tenemos que dar clic en los tres puntitos. Ok, damos clic en los tres puntitos del vídeo y si solo queremos que YouTube ya no nos recomiende esos vídeos, le damos a No me interesa, podemos decir el motivo. Por ejemplo, ya he visto este vídeo, no me gusta este vídeo, o mejor aún, aquí le voy a dar a Deshacer. Podemos hacer que YouTube ya no nos recomiende más este canal, para que no nos vuelvan a aparecer más los vídeos de ese canal. Le damos a No recomendarme este canal. Podemos deshacer la acción o podemos dejarlo así nomás. Ahora bien, ¿qué pasa si algún día me arrepiento y quiero que YouTube me recomiende esos vídeos? Bueno, para ello hay que hacer lo siguiente. Aquí en la página de Google, hacemos clic en el logo de nuestro canal y entramos en Gestionar tu cuenta de Google. Ahora nos vamos a Datos y Personalización, aquí. Hacemos clic, aquí bajamos un poco hasta llegar a Actividad y Cronología. Le damos clic en Mi Actividad. Luego, en esta lista de la izquierda, entramos en Otra Actividad de Google. Bajamos un poco aquí, hasta llegar a Información sobre No me interesa de YouTube. Si le damos clic a Eliminar, YouTube nos va a volver a recomendar esos vídeos. Así que si quieren que esos vídeos vuelvan a ser recomendados, deben dar clic en Eliminar. Pero yo ni loco voy a hacer eso. Ok gente, espero que les haya servido el vídeo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.